Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura que es precisamente de la trilogía de películas Toy Story y en esta ocasión se trata de una figura por el 25 aniversario que cumple este año esta franquicia de películas de Disney y Pixar y bueno, en esta ocasión la figura que vamos a revisar será a Boo Pip o Betty o Boo como quieran decirle de Toy Story versión 25 aniversario bueno, acá pueden ver a esta figura, como yo ya les dije esta es Boo Pip o como se le conocía en las tres primeras películas antes de Toy Story 4, Betty y bueno, como sabemos Betty es una muñeca de porcelana la cual era una pastorcita precisamente recordemos que también tenía un rebaño de ovejas como todos sabemos y bueno, recordemos que para Toy Story 4 le cambiaron el nombre de Betty por el nombre original que también se llamaba, por el cual se conocía también en el doblaje original es decir, Boo Pip se le llamó para ese momento también recordarles que bueno, antes de volver a aparecer en Toy Story 4 también apareció siendo mencionada y como un cameo en Toy Story 3 precisamente y bueno, además recordemos que reaparece llamándose Boo Pip en Toy Story 4 recordemos que en ese momento mientras los juguetes de Bonnie como por ejemplo, vos la gear, Jesse, Woody, Rex, o Slinky, o el señor y señora cara de papa, entre muchos otros recordemos que en ese momento en Toy Story 4 ya son ya tienen como dueña a Bonnie, Bonnie Anderson son después de tener las tres anteriores a Toy Story 4 como dueño a Andy Davis recordemos que Andy le regala sus juguetes a Bonnie al final de Toy Story 3 precisamente después de que los mismísimos juguetes de Andy vivieran un calvario gigantesco precisamente en Toy Story 3 en la guardería Sonicide en la cual el líder de los juguetes era un osito de peluche bastante tiránico llamado Lotso que bueno, se llamaba Lotso Cariñoso o Lotso el Amigable, pero de amigable no tenía casi nada bueno, y además eso es con respecto a la historia de Boopip y bueno, y recordemos que al final de Toy Story 4 Woody decide quedarse con Boopip después de mucho tiempo después de que ellos no se vieran desde hace mucho tiempo y bueno, también también decide vivir no solamente Woody decide vivir no solamente con Boopip también con 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 Bunny un conejo que era de color verde y azul y un un canario que no me acuerdo cómo se llamaba pero también acompañaba a Bunny y con Duke Caboom que era un motorista acróbata bueno bueno, acá podemos ver que bueno, podemos ver que la apariencia de esta Boopip bueno, podemos ver bueno, podemos ver vamos a hacer un acercamiento a su cara bueno, podemos ver que sus ojos son de color azul sus labios son de color rojo bueno, sus labios son de color rojo también tiene grabada su nariz así como también están simuladas las cejas las pestañas y todo eso bueno, podemos ver que tiene un lazo de color rosado en la parte derecha de su cabeza podemos ver que, bueno, es rubia precisamente y bueno, podemos ver acá tiene acá tiene un bastón bueno, podemos ver que bueno, mi cámara no lo capta completo porque es un bastón bastante grande y bueno, vamos a dejarlo a un lado por un momento bueno bueno, en cuanto a la articulación bueno, podemos ver que tiene articulación completa en su cabeza precisamente bueno, podemos ver que lo mismo que articulación en sus brazos pero solamente solamente hacia adelante solamente hacia adelante porque hacia atrás le estorba la capa bueno también tiene articulación en este otro brazo en el izquierdo bueno, podemos ver que también tiene articulación en los codos podemos ver que ahí tiene un parche en su brazo en su brazo derecho porque por un supuesto daño que había tenido antes del suceso de la cuarta película bueno bueno, podemos ver que tiene articulación completa en sus en sus en sus en sus piernas bueno podemos ver que bueno las rodillas lo mismo también poseen movimiento bueno bueno eso es lo que yo sé con esta con esta bubi bueno y al final ahí pude alinearla porque no como es bueno ahí quedó mejor mejor parada porque porque así no se cae bueno vamos a volver a ponerle su su bastón su bastón gigante bueno ahí ahí está mejor para que para que la cámara la capte completa y bueno y además esta bubi tiene además incluso puede hablar vamos a presionar este interruptor este botón que tiene en la parte central de su cinturón que bueno dice la siguiente frase que vamos a escuchar a continuación escuchen con atención la frase que voy a reproducir a través de la figura sí fui a la tienda de antigüedades y ahora aquí estoy y vamos por mis ovejas operación accionar el juguete uy quiero que conozcas a alguien es broma no lo sabía tienes que aceptar lo que te da la vida no estarás en el cuarto de un niño por siempre recuerdas la muñeca de la que te hablé ay no puedo creerlo operación accionar el juguete asombroso es broma no lo sabía sabes los niños pierden juguetes todos los días uy quiero que conozcas a alguien el comisario Woody siempre viene a rescatarnos adónde vas no puede ser mírate creí que jamás te volvería a ver y vamos por mis ovejas bueno esas son las las muchas frases que dice esta Wupip y además bueno podemos ver en cuanto a su apariencia bueno esta es su capa de hecho no se la voy a quitar se la se la voy a dejar puesta podemos ver bueno podemos ver que su su traje bueno su traje de color celeste precisamente este color celeste como ustedes pueden apreciar podemos ver que sus valerinas son sus zapatos valerinas son de color negro su piel es de color bueno beige como todas las pieles de los humanos y bueno ahí podemos ver que posee otro parche posee otro vendaje acá en su brazo izquierdo pero de color morado y bueno bueno ahora voy a tengo que volver a alinearla porque se bueno es muy difícil de mantener estable esta figura bueno y además en cuanto a recomendación se la recomiendo a todos los fanáticos de las películas de Disney y de Pixar también a los fanáticos de la franquicia Toy Story también se la recomiendo 100% y esta figura me costó 19.990 en una en un supermercado acá en Santiago y bueno y algún día pienso tener otras figuras de Toy Story en versión 25 aniversario algún día y bueno bueno y cuando tenga dinero y tiempo voy a comprar alguna que otra figura y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden por favor comentar dar me gusta suscribirse también activar la alarma notificaciones y compartir cada video review creado por mí y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno y bueno